Bueno, acabo de llegar a San Felipe de Villa Meya, a la casa de Luis y Andrea, y quiero mostrarle a ustedes cómo quedó luego de la reparación que ha tenido esta humilde casa. ¡Saludos! Ella es Andrea, señores, la dueña de la casa, Andrea. Qué bueno, vamos a enfocar, mira qué linda la casa ha quedado, Andrea. Vamos a ver, ¿dónde está Luis? ¡Oh, Teddy! Señores, mira que, ven, vamos por aquí, qué bonito, qué delicado, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué alegría que me da! Este es uno de los niños, ¿verdad? Este es uno de los niños, ¿verdad? Este es el mismo día que tú me llamaste y me dijiste que me iban a llamar de Apoyo Barrial, ese mismo día me llamaron, al otro día, Rolfi, pasó por acá y me dijo que iba a mandar mi ingeniero. Fueron diligentes desde el primer día, desde que tú me diste el toque por teléfono, fueron dirigentes, porque no pararon, en 15 días teníamos las dos casas hechas, la mía y la de la vecina. Ya ustedes saben, fueron dos casas que fueron edificadas, gracias a nuestra gente de Apoyo Barrial. Gracias a todos los corazones generosos, hoy esta familia tiene su casa hermosamente terminada. Gracias a Chedi, al Padre Rogelio, al Señor Rolfi por haberse hecho eco en esta obra, y a cada uno de los seguidores que aportaron un grano de arena. ¡Gracias por mi casa! ¡Gracias a mi casa! ¡Oye, Loro! ¡Gracias a mi casa! ¡Gracias a mi casa!